En Bangladesh, cientos de personas siguen desaparecidas tras el derrumbe de un edificio que dejó al menos 304 muertos. El jueves, más de 40 personas fueron rescatadas bajo los escombros del inmueble donde operaban fábricas de ropa. Mientras se llevan a cabo los trabajos de ayuda, miles de personas protestaron por la inestabilidad de las infraestructuras en ese país. La policía indicó que el dueño del edificio ignoró una advertencia sobre las grietas que aparecieron a principios de esta semana. Aunque el propietario está en la clandestinidad, el primer ministro prometió castigarlo.